En otro orden, el director del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, el doctor César Mella, definió como un barril sin fondo la asignación de cuantiosos recursos para las remodelaciones de hospitales a propósito de que el gobierno asignó una nueva partida para el Darío Contreras, mientras que el presidente del Colegio Médico, Waldo Ariel Suero, reveló que será ordenada una investigación para saber en qué invertirán más recursos en el hospital traumatológico. Vamos de nuevo al Darío Contreras. Señores, lo que se debe gastar en vacuna, en atención primaria, en educación para la salud, ese sí es el fondo que a largo plazo se va a reproducir. Debe revisarse exhaustivamente lo que es la inversión del gobierno en tantas remodelaciones y poner los hospitales a funcionar con el mínimo de equipamiento y con el mínimo de tipo habitacional. Si es algo nuevo, un anexo o cualquier cosa, podría tener algún tipo de justificación. Lo que habría que ver, para qué es inversión. O sea, yo no puedo opinar sin saber en qué se va a invertir dentro del Darío Contreras. La Oficina Supervisora de Obras del Estado tiene consignados 106 millones de pesos para remodelar el hospital traumatológico Darío Contreras, una obra que hace menos de dos años fue reconstruida por un valor superior a los 1.710 millones de pesos.